hola cómo están que corte más que corte más piola cómo están muchas gracias por estar acá bienvenidos a reales historias de emprendimiento estamos muy contentos con la gente que ha mostrado interés en el evento el linkedin live hay mucha gente esperando así que muchas gracias por estar acá este evento lo hicimos con mucho cariño la idea principal de reales historias de emprendimiento es como su nombre lo hice compartir historias de emprendedores reales que nos permitan aprender que nos permitan tener feedback sobre el mundillo emprendedor sin tanta farándula sin tanta luz estoy auto escuchando muy bien acá este evento lo hicimos con mucho cariño la idea principal de reales historias perdón así que muchas gracias por estar conectados a todas las personas que nos están viendo estoy los comentarios están por acá ricardo arios muchas gracias por estar conectados saludos cristiano y yo así oye a todos los que están de link juntas de la comunidad link juntas muchas gracias al apoyo este evento está realizado y producido por coimpro nuestro grande amigo de antofagasta de la región de antofagasta agencia mars que es mi agencia en apoyo con will estudios que siempre está detrás de la mayoría de nuestros eventos y de link juntas que nos está apoyando con su comunidad así que muchas gracias vamos a partir con un tremendo emprendedor él dentro tengo acá mi torpeba él dentro de todas las cosas fue fundador de map city recuerdan map city antes de google maps cuando uno en ese tiempo imprimía las hojas para saber dónde llegar así que roberto camis emprendedor y empresario fundador de map city apanio hoy día está con apanio es director de diferentes empresas autor de piensa al revés su libro speaker panelista radio agricultura todavía son panelistas radio agricultura roberto no está escuchando sí correcto y columnista de de pulso todavía somos panelistas de radio agricultura oye roberto partamos nomás un honor tenerte con nosotros poder conversar contigo nos escuchas bien perfecto perfecto cómo estás todo bien y tú muy bien muy bien muchas gracias feliz de estar con usted en esta transmisión en vivo feliz feliz y un honor de tenerte acá oye roberto hoy día estás primero quería conversar contigo nos mandaste varios temas me parecieron súper interesante y uno de ellos es que saliste de map city no efectivamente yo dejé map city en julio del año pasado el 31 de julio del año pasado salí de map city fue mi último día a cargo de la empresa así que ya comprenderás después de muchos años el sentimiento que hubo en ese momento pero la verdad que estoy muy feliz hoy día empresa está en otras manos ya el destino no depende de mí y de alguna manera fueron muchos años de emprendimiento mucha pasión los cuales agradezco porque también hubo aprendizaje pero ya estoy dedicado a otras cosas y la verdad es que muy muy contento de todo lo que ocurrió y cómo ocurrió sí o sea map city como lo estaba comentando era el google maps de esos tiempos de un tiempo en los cuales la mayoría de la gente nosotros utilizamos la mayoría de publicidad para guiarnos eh nació map city fue toda una revolución todo utilizado en map city y por mucho tiempo esto una 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 salvedad google maps utilizaba los mapas de map city no o sea hasta el día de hoy la verdad las cosas que hasta el día de hoy map city nace diez años antes que google maps fue mucho tiempo y cuando google empieza a incursionar en latinoamérica y particularmente en chile yo fue la intención de conversar con ellos fui a silicon valley intenté tener conversaciones con la gente google además de pasearme por ahí conocer googleplex universidad de google y todo eso no no logré mucho pero al cabo de poco tiempo terminamos firmando acuerdos con google y uno compró los mapas de chile de perú de ecuador colombia méxico y varios otros países o sea hoy día map city está incrustado también en los mapas de google así es que y no sólo google en su momento también los mapas de nokia todos se acordarán de los teléfonos celulares nokia no y así muchos otros mapas los de tom tom también en algún aspecto nosotros también participamos en la construcción de esos mapas y que así que está como un poquito en todas partes y eso es un un legado y una satisfacción muy grande qué tremendo qué tremendo pero pero fue fue cuático eso porque fuiste a map city trataste de abrir con hablar con ellos asumo no te pescaron en baja a google pero te pegaste el pique no no obtuviste lo que lo lo que querías que era reunirte con ellos cómo fue eso de del no poder reunirte con ellos al finalmente poder poder conversar con ellos y te contratan estos servicios cómo fue esa transición lo que pasa lo que pasa es que la visita a las instalaciones de google estuvo enmarcada en un viaje un poco más amplio no fui específicamente solo a eso pero evidentemente se aprovecha la oportunidad y no estaban dadas las condiciones en ese minuto porque estas compañías funcionan de manera bastante descentralizada y todas las decisiones que se tomaban para latinoamérica en su momento estaban en brasil luego estuvieron en méxico entonces de alguna manera el acomodo de los distintos cargos se dio uno o dos años después porque fue cuando ya realmente pudimos conversar con el director a cargo del negocio de latinoamérica digamos que es ahí donde se hacen las cosas entonces la verdad las cosas que fue muy entretenido igual visitar google flex y tener esa visión de lo que es la compañía y cómo se trabaja ya maravilloso fue el año por ahí por el año dos mil dos mil cinco dos mil cuatro por ahí de haber sido hace ya como 16 años mira yo estaba en la media y tú ya está ahí viajando a silicon valley cosas de la vida oye cómo fue tu salida map city que cuéntame sobre eso no creo que como lo comentaban haya sido una una decisión muy fácil son décadas ya trabajando con ellos imagínate dos mil cinco viajaste esos días son más de diez más de quince años y fundaste la empresa mucho antes no sin más city más city nace a público en la web del año mil novecientos noventa y ocho en mil novecientos noventa y ocho para el mundial de francia sí sí en noviembre del año noventa y ocho nosotros publicamos la primera versión de map city y no había prácticamente conexiones a internet no no habían usuarios porque prácticamente casi nadie tenía internet deberá haber unos 300 mil usuarios en esa época a nivel nacional entonces la verdad que fue de verdad muy muy adelantado a la época muy adelantado a la época y después vino lo que los mayores conocerán como el reventón de la burbuja puntocom donde muchas empresas que nacieron en esos años en internet se valorizaron muy rápidamente en muchos millones de dólares los inversionistas querían apostar a la web y luego viene el reventón de la burbuja no es cierto en donde desaparece un porcentaje alto de estas compañías se pierde la confianza en internet hasta que se vuelve a generar esta confianza muchos años después y ya viene una segunda ola que llegó para quedarse que es la que estamos viendo en los últimos diez años donde las empresas efectivamente ya demostraron que son capaces de ser rentables son capaces de escalar hay un negocio real detrás no una burbuja como en ese minuto se decía y hoy día la cosa es totalmente distinta el mundo tecnológico si eso fue por allá los mil no la la burbuja los puntocom fue por 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 el medio del 2000 efectivamente el nasdaq perdió en esa época un tercio de su valor en cosa de días no una cosa desastrosa para sobre todo para los inversionistas pero no respondí a tu pregunta la salida de la salida de map sitio la venta nosotros tuvimos durante el periodo sobre todo los últimos diez años al menos tres conversaciones serias de venta de venta la compañía y la última se llevó a cabo el año 2016 esa fue la conversación en la cual terminamos cerrando con una compañía norteamericana que se llama equifax ellos son los dueños de dicom en chile operan en 24 países y la verdad que necesitaban el tipo de analítica y el tipo de información que map city sabía manejar muy bien y decidimos vender en dos en dos etapas vendimos 60 por ciento primero en diciembre del 2016 yo me quedé a cargo la compañía para ayudar en los procesos de integración de transferencia tecnológica know-how etcétera durante los siguientes tres años y medio y el 40 por ciento restante ya estaba prepactado todo el precio las condiciones absolutamente todo nosotros decidimos ejecutar la venta del saldo que quedaba y se cierra el negocio en julio del año pasado para terminar saliendo con el 100 por ciento de la compañía junto a mis ojos no una decisión fácil para nada no no es una decisión fácil pero tú tienes que evaluar muchas cosas no le puedes poner solamente emoción si bien es como un hijo para ti te das cuenta en qué momento del oportuno después de muchos años de salir del negocio y además tuvo mucho que ver esa decisión de salida porque después de tres años y medio conviviendo con una corporación que tiene otro de otra velocidad otro entendimiento del negocio otra cultura que no era muy congeniada por la nuestra llamar city y ecufax tienen culturas bien distintas velocidades y bien diferentes yo no la pasaba bien en ese en ese entorno entonces de alguna manera de alguna manera tú tomas también la decisión emocional de no seguir de alguna manera luchando contra una compañía que tiene una forma de manejarse un liderazgo distinto probablemente un propósito diferente y una visión totalmente distinta entonces llega un momento en donde tú dices mira que sigan ellos con con esto que son los dueños digamos y y uno ya no puede seguir interfiriendo en ese en ese camino y ya pierde el sentido estar al mando una compañía donde el propósito por ejemplo no está de acuerdo a lo que tú crees que tienes que hacer en la vida me imagino porque claro tú tú venías de años de ser emprendedor tu propia compañía tu propio ritmo tu propia forma se crea una cultura te compra una compañía grande y tenés que someter tu cultura a la de ellos porque al fin y al cabo ellos son los grandes y y son los que mandan y tienen el 60 por ciento de la empresa y y vivir ese cambio debe ser un choque emocional profundo y no solo para ti sino para todo el equipo fue fue horrible te lo tengo que confidenciar fue horrible digamos no 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 es algo no es algo que sea necesario ocultarlo la pasé muy mal sobre todo el primer año y medio de convivencia fue un año y medio de convivencia muy muy complejo para mí emocionalmente hablando porque además se dio una situación coyuntural bastante seria que tuvo que ver con eeuu y con esta compañía de eeuu donde les hackearon sus servidores y les robaron información muy sensible en eeuu lo que generó una alteración de ecu fax a nivel mundial y comenzaron a desarrollar toda una política de seguridad con estándares que para map city no eran aceptables no podía absorber esos estándares y fuimos de alguna manera arrastrados a invertir y a desarrollar estándares que no eran lógicos para el tamaño de nuestra compañía lo cual nos impidió además desarrollar en conjunto los planes que teníamos de crecimiento de expansión de desarrollo producto porque tuvimos que concentrarnos en en estas políticas que vinieron desde eeuu totalmente ajenas a nosotros entonces eso fue eso fue difícil digamos y y y de alguna manera fue como minando esta 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 posibilidad de desarrollar cosas más grandes en conjunto porque el tiempo pasaba los recursos se consumían y de alguna manera también la cultura se iba destruyendo no y y cómo 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 vivir en eso yo 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 conozco hay distintos emprendedores que no están mirando están en distintas posiciones de su vida y algunos que estaban con ideas de negocio y y recién están partiendo hay otro que tiene negocios más tradicionales y hay gente que también no está viendo que tiene negocio tecnológico de hecho otro nuestro salista por ejemplo rafael fuente fundador de rocket bot una una compañía hoy día está de forma multinacional cómo cómo sobrevivir a eso no a a a a finalmente que tú creas tu propia compañía te absorba una compañía más grande y al fin y al cabo tenés que eh tratar de remar contra la corriente no sí pero mira ahí hay 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 varios de varios consejos que yo puedo dar lo primero es decirle que las compañías grandes las corporaciones eh probablemente con una cultura distinta propósitos distintos recuerda que cuando hablas con compañías que tienen 100 años les cuesta mucho adaptarse a a a lo que significa hoy día vivir con un propósito que no es solamente rentar para el accionista hoy día eh los consumidores por ejemplo privilegian aquellas compañías que son sustentables con el medio ambiente aquellas compañías que hacen partícipes o empleados de los beneficios que la compañía obtiene eh que de alguna manera eh no solamente se miran ellos del ombligo eh hay que entender de que estas compañías han sido exitosas por muchos años probablemente están en negocios que conocen muy bien y que eh los van a poder seguir desarrollando muy bien también también por mucho tiempo y está perfecto que así sea pero el mundo del emprendimiento el mundo de las startups se rige por otras reglas y las reglas del mundo de las startups con el mundo de las corporaciones son muy distintas y no estoy diciendo cuáles sean mejores cuáles sean peores son etapas diferentes de la vida de una compañía cuando una startup se transforma probablemente en una corporación va adquiriendo estos nuevos hábitos esta nueva cultura también porque el tamaño te obliga porque los procesos todo lo que son las normas de compliance las normas de seguridad te van eh de alguna forma achanchando el negocio eh en forma natural lo importante es tratar tratar de sobrellevar eso y eh mantenerte lo más ágil que pueda y eh e intentar esta compañía por muy grande que sea siga viviendo esta cultura de 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 emprendimiento dentro eh como lo hacen empresas por ejemplo como Mercado Libre o sea Mercado Libre o sea Mercado Libre tú vas a la oficina de Mercado Libre una tremenda compañía eh más grande probablemente que o sea es mucho más grande que Equifax y que y que muchas de las empresas que que todos admiramos y conocemos eh sin embargo se maneja de una forma mucho más ágil el clima dentro es distinto y ellos lo logran mantener porque partieron con esa idea básica de que tienen que tener la cultura como base del desarrollo de la corporación y yo te diría que gran parte del éxito de la empresa está dado por esa cultura pero es distinto cuando se da como lo comentaba no de forma paulatina porque te lo pide el negocio y se da dando de forma orgánica a que alguien te lo te lo te lo imponga de forma directa el 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 choque no de de irlo viviendo e irlo creando sobre la marcha ir creando la cultura y el y el ir avanzando de de startup a gran corporación es distinto a que era una startup y de pronto te compran y te establecen de forma bueno es que ahí tú tienes ahí tú tienes varias formas porque muchas veces te compran completo y tú tú te quedas tres meses seis meses un año y sales del negocio cuando te compran completo nice digamos tú tienes tu retorno tu tu ganancias con el con el con el valor que te pagan te queda un tiempo lo que tenga sea necesario y te vas listo no hay lucha no pero cuando te compran por partes es el problema y cuando te compran un pedazo donde ese pedazo normalmente es un pedazo mayoritario para que esta compañía que te compra tenga el control tú te quedas con un pedazo como minoritario ahí empieza un sufrimiento y ahí el consejo que yo le daría a los rocket bots y a todas las empresas que probablemente pueden entrar en conversaciones con compañías más grandes que se preocupen mucho en cuál es el modelo de negocio que van a ser para el aney o sea para la venta o sea que sea un modelo que esté absolutamente bien desarrollado desde el punto de vista legal muy buenos asesores porque se ha visto en muchos casos que las compañías que compran que compran un pedazo al inicio un pedazo al final pero cuando te van a comprar el último pedazo han destruido en el en el proceso muchísimo valor y si destruyen valor tú terminas vendiendo en vez de vender más caro tu segunda parte la vendes mucho más barato la terminas regalando no voy a nombrar casos pero con compañía emblemática en chile se ha dado esa situación donde el fundador terminó regalando la compañía porque hubo una destrucción de valor brutal en el proceso entonces ahí te tienes que preocupar de cómo vendiste cómo son las cláusulas de salida asegurar el precio de venta de la segunda parte y e intentar de que de que ese fit cultural y ese fit de visión exista desde el momento uno cuando no existe lo más probable es que vaya efectivamente a destruir valor en el camino oye cuéntame en qué está roberto cambio hoy día estás con apaño que apaño que aquí aquí está enfocado hoy día yo estoy con muchas cosas en realidad te voy a nombrar las principales yo me quedé con una compañía que no que no vendí que es una bp o en una compañía tiene cuatrocientas cinco cuatrocientas cincuenta quinientas personas hoy día que da servicios a grandes marcas todo lo que tiene que ver con relacionamiento con clientes ventas y cosas por el estilo es un contact center en términos prácticos pero omnicanal me quedé con esa compañía junto a mis socios y estamos desarrollándola muy fuertemente que la había dejado votado por el proceso que viví con map city hoy día estoy metido mucho más en ese negocio en la estrategia y acabamos de irnos a colombia con con esa empresa se llama geo bp o soy socio inversionista ángel de una compañía que seguramente tú conoces que se llama easy cancha y si cancha acaba de hacer un levantamiento capital crowdfunding con un upper cap levantamos 800 mil dólares estamos en cinco países y creciendo muy fuertemente es una empresa que ya está dando mucho que hablar y ahí soy director y participó apoyando fuertemente en la estrategia y la gestión en la visión a los fundadores daniela beitelman y roberto de campo y últimamente invertí en una compañía de biomedicina y se dedica a hacer con impresiones 3d unos unos trasplantes principalmente para cráneo pero que lo estamos desarrollando también para otras partes del cuerpo en un material especial en un polímero que se llama pic que permite que las personas que tienen derrames cerebrales puedan recuperar la porción de la cabeza que normalmente el cráneo que les tienen que cortar no es cierto para hacer la descompresión de del guau del problema que tuvieron y una compañía que es bastante única en el mundo pequeñita en la cual acabo de invertir y también soy soy director y lo estoy asesorando y abrí mi agenda para asesorar a otros emprendedores y en ese en ese sentido hay tres empresas más de base tecnológica que cuentan con mi apoyo como asesor y en las cuales los apoyo en escalamiento los apoyan directorio los apoyo en algunas decisiones estratégicas además de hacer clases que me encanta y hay vida después de todo eso y describir y describir no mira yo ya tengo mi agenda súper llena pero la gracia que es que hoy día yo decido lo que hago y decido lo que es importante hacer lo cual es más difícil cuando tú estás en estas corporaciones no de repente de repente te dicen mira hay que preparar un informe porque viene tal persona de no sé dónde y tú te das cuenta que es un informe sólo para cumplir con la agenda de esa persona que te visita y que todo lo que trabajaste hora y hora muchas veces no tiene el valor que uno quisiera obtener entonces hoy día estoy haciendo cosas las cuales yo creo que tengo que tengo algo que aportar que se genera valor y que hay impacto y eso choca un poco con o eso pega un poco con lo que me preguntaste con apaño no que es un proyecto de impacto en el cual partí hace un tiempo y que hoy día está tomando mucha fuerza apaño marketplace no para emprendedores mira lo que se ve es un marketplace o sea la gente si entra apaño con n y o o apaño porque lo va a encontrar también con la eñe se va a encontrar con un marketplace pero la verdad que es un es un ecosistema que está conectando a grandes marcas con pymes y emprendedores a diferencia de la mayoría de los marketplace que lo que hacen es simplemente poner una vitrina para que los emprendedores y las pymes vendan les cobran comisión nosotros lo que hemos hecho es poner el propósito por delante es un una plataforma que no sólo entrega a la vitrina sino que además entrega todo un ecosistema de desarrollo para que las pymes se suban al tren digital entonces tenemos por ejemplo asesoría legal de un estudio de los más importantes de chile al baglis alias ni caseta que va a ayudar vamos a ayudar a las pymes a certificarse o auto certificarse legalmente en temas tributarios en temas de compliance de una manera de una manera muy 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 simple estamos trabajando con match como medio pago estamos trabajando con la asociación chilena seguridad con movistar y todos ellos están creando además de aportar al ecosistema porque están aportando en con dinero con 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 cosas no pecuniarias también estamos desarrollando una oferta de valor para estas pymes que vamos a ir liberando en el tiempo a partir del mes de septiembre de ahora mismo y que van a ser bastante diferenciadoras bastante exclusivas para ellos porque hemos tomado la decisión de trabajar con una marca por vertical y eso es un poquito pensar al revés eso es pensar contraintuitivamente en vez de tener a todas las compañías telefónicas escogimos que queríamos trabajar con una en este caso movistar con un solo medio pago con una con una empresa de delivery de última milla estamos trabajando con chile express y así en cada vertical hemos escogido con quien queremos trabajar y eso es contraintuitivo pero genera mucho más valor a la larga porque las compañías se comprometen a aportar ese valor versus colocar muchos loquitos dentro de la página y al final no se traduzcan en beneficio ni en valor y en los pocos minutos que nos quedan tiene un libro piensa al revés que es lo que acabas de comentarnos dentro de todo eso cuéntanos en muy pocas palabras que podemos encontrar en tu libro que qué valor nos puede agregar yo yo asumo que harto pero pero como como el propio autor no describiría su libro mira el libro el título de piensa al revés porque lo que cuento es una historia desde que yo era niño hasta que comienzo el proceso de venta de la compañía pero más que ser un libro autobiográfico está escrito en forma de novela en qué sentido en que durante todo el libro y en cada capítulo lo que tú te encuentras con una idea fuerza y esa idea fuerza está desarrollada y llevada al lector en forma de una historia que es totalmente verídica totalmente real y es una novela conectada capítulo tras capítulo pero donde en cada capítulo tú encuentra una idea fuerza que está reforzada por mucho material bibliográfico y mucha investigación detrás de este libro y no sólo eso sino que además lo que hice fue conversar con con emprendedores con rock stars de distintas partes del mundo ahí está Uri Levin por ejemplo el fundador de Waze que también habla en el libro incluso don Francisco ¿no cierto? Mario Kreuzberger que es una de las primeras personas que aparece con un par de párrafos que él mismo escribió para mi libro lo cual agradezco muchísimo y así lo que lo que trato de mostrar es una visión 360 de lo que a mí me pasó contrastado con lo que dice la literatura o la bibliografía especializada y lo que dice la experiencia de otros que son estos emprendedores a quienes yo cito entonces al final si tú lees mi libro con toda humildad lo digo es como leer o extraer de una docena de libros los elementos clave la idea de fuerzas clave que por lo menos en mi caso me hicieron mucho sentido en mi vida empresarial mi vida como emprendedor y yo lo que intento es transmitírselas a otro empresario y a otro emprendedor que genial ¿dónde podemos encontrar tu libro? o sea mi libro lo editó Penguin Random House el sello Conecta está en toda la librería debería estar en toda la librería en físico pero obviamente se puede comprar también en físico a través de Buscalibre o a través de Antártica cualquiera de ellos tienen un modelo de venta online pero también está para los que sean amantes del mundo más digital en Amazon para formato Kindle total disponibilidad y si nos está viendo alguien de Perú el libro también se lanzó en julio del año pasado justamente en la feria peruana del libro o en agosto del año pasado fue para ser más exacto así que también está la versión peruana con una introducción de un gran emprendedor peruano que genial oye Roberto muchas gracias por esta conversación muchas gracias por contar nuestra historia espero que haya sido valor aquellos que nos está escuchando y sobre tu experiencia real ¿no? sobre lo que significa emprender hacer un negocio estar décadas trabajando en ello que te compre una gigante y todo lo que significa vivirlo y sufrirlo el proceso así que muchas gracias por estar acá espero esté muy bien tú estabas comentando que estabas apoyando y asesorando emprendedores si un emprendedor quiere asesorarse contigo quiere pedir tu consejo quiere pedir tu sabiduría ¿no? ¿cómo puede contactarse contigo? mira más que sabiduría de repente uno le toca la tecla porque sabe pasó por ahí entonces sabe lo que el emprendedor está buscando le dice dos palabras y le da vuelta en 180 grados no cierto el rumbo eso eso para mí es muy gratificante piensa al revés punto cl en mi blog personal donde van a encontrar artículos que yo escribo periódicamente muchos de ellos están relativos al libro así que hay mucho del libro también en ese blog y ahí hay un menú que dice agenda en ese menú que dice agenda yo tengo abierto mi calendario y tengo modelos en donde cualquier emprendedor puede reunirse conmigo dado que los cafés hoy día están más difíciles de hacer yo antes lo hacía con cafés presenciales hoy día remoto y cualquiera puede agendar conmigo una hora para que conversemos sobre su proyecto perfecto Roberto muchas gracias por acompañarnos feliz de estar acá un honor tenerte acá y poder conversar contigo muchas gracias a ti y gracias por la invitación y a todos los que nos escucharon hoy día y nos van a ver después en el programa grabado muchas gracias chau chau